¡Muchas gracias! ¡Que vaya vestida la moda y que quiera pasear! ¡Quiero un ciclo moderno! ¡Quiero un ciclo moderno! ¡Que me guste ir al mar! ¡Que me traten con tu planta y que viva la verdad! ¡Quiero un ciclo moderno! ¡Que vaya conmigo a tomar un café! ¡A oír unos discos bailar y beber! ¡Que vaya de fiesta me importa con quién! ¡Que no tenga noble ni quiera tener! ¡Quiero un ciclo moderno! ¡Que me a ti me muestren! ¡Que nunca se acuesta comprando! ¡Y se despierte a las tres! ¡Quiero un ciclo moderno! ¡Ajajá! Que vaya contigo a tomar un café, para morir unos discos para irme ver Que vaya de fiesta en el coca con piel, que no tenga novia ni quiera beber Quiero un chico moderno, quiero un chico moderno Quiero un chico moderno, quiero un chico moderno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Karafe! ¡Vamos! 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 Esta es la historia de la Serrana, una muchachita que me acaba en su cama Hay un día en el mundo de solitarios, sin tierra de fin, no sé, ¡quiero comentario! Yo quiero ser como la Serrana, para matar a muchos hombres sin pensar en mañana Quiero ser tu bruja, quiero el culo, robar como tu vida, suplicar como tu no Con cada leyenda que fue lo siento, son sumores que murieron en curturos o crientos Descansa con ellos yduto en mi congregation. La mente se extraña de que no tenga novio Yo quiero ser como la serra Para muchos hombres y peces de mañana Quiero ser tu lujar, quiero ir tu voz Robiendo por tu vida suplicando por tu amor Yo quiero ser como la serra Para muchos hombres y peces de mañana Quiero ser tu lujar, quiero ir tu voz Robiendo por tu vida suplicando por tu amor ¡Au! 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 ¡Gracias! Se acabó ¡No! ¡Otra! ¡Otra! Muchas gracias